Empresarias y empresarios guanajuatenses que participaron en el pabellón guanajuato de la Feria Estatal de León 2023, Un Mundo por Descubrir, reportaron ventas superiores a los 70 millones de pesos en los 26 días de exhibición y venta. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Ramón Alfaro Gómez, aseguró que estos recursos son señal de la reactivación y recuperación de la entidad y del fortalecimiento del mercado interno al acercar los productos guanajuatenses a la población en nuevos espacios de comercialización. En un área de más de 90 mil metros cuadrados, el pabellón guanajuato contó con la participación de más de 750 empresas de 30 municipios del estado. Los visitantes además disfrutaron del área de degustación, juegos de destreza, punto de venta marca GTO y tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes programas y servicios que ofrece el gobierno del estado con stands de diferentes dependencias. Además, el stand guanajuato tierra se concretaron ventas por más de medio millón de pesos y dieron a conocer las estrategias para convertir al estado en un destino vitivinícola. Tuvieron presencia ocho bodegas y 42 etiquetas, entre varias de ellas originarias de San Miguel de Allende. Para Expresa TV, América Ortiz.